En la conferencia mañanera de este viernes, el presidente López Obrador confirmó que se avanza en el despliegue y fortalecimiento de la Guardia Nacional en todo el país. Este fin de semana va a inaugurar nuevas instalaciones en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Tenemos presencia en 150 regiones del país, de las 260 regiones que se van a cubrir. Hoy ya estamos con un poco más de 70 mil elementos. Podemos decir que se tiene el doble de los elementos que tenía la Policía Federal, garantizando la tranquilidad en las distintas regiones del país. Desde luego, todavía nos falta desplegar más la acción.